Quiere decir que en esta tierra y en este pedacito de Quichao vive gente buena, pujante y que se merece no solamente cumplir 32 años, sino muchísimos, muchísimos, muchísimos años más. Entonces, salud y que Dios los llene de prosperidad, éxito, bendiciones y mucha, mucha alegría. Siempre nos han dedicado tiempo. Cuando necesitamos hacer algo, allí están. Nunca dicen un no. Espero que todos nos unamos y sigamos adelante y sigamos luchando por nuestro espacio.